El único que yo conozco que tiene ese riesgo es lo cuartillao, es para voy, y es porque usa la mira de punto nomas, para tirar de lejos, a veces en cuando, a veces en cuando se la pone la M16 y cosas así, pero tú nunca lo vas a ver y que con un M4 tirando de lejos con una por tres, con una por cuatro, loco, siempre de punto capo, para que tú veas, te quieres confiar mucho en su potencial, porque eso es lo que pasa, gente no confía en el potencial que ellos tienen y que pueden hacer, eso es como ellos confían en el potencial de que yo puedo ser mejor que Cajillo, me entiendo, chacho, quién es Cajillo en el frente mío, chacho, él me mira a mí en un screen, mire, yo lo miro para atrás y en cuero lo dejo y se va para el lobby, Vámonos ahora el coño, no me tiras jodiendo a mi gente, no quiero que me coman en los comentarios Diablo, pero y como así que no le pegaron un solo tiro, loco El diablo, ¿qué es eso? El alma El alma Claro, un boogie y cohetes Oh sí, así son los boogies, son unos boogie fórmula 1, pero parece que tienen de qué turbo atrae vaina, que lo hace ver que fuego y eso Diablo, son cinco kills que yo veo que para hoy tiene, loco Oye, horre ¿El diablo? Uy sí, son cinco que tiene Diablo, ey, horre' horre' ahora mismo, loco, estás jugando mejor que para hoy, loco, en lo que vienen siendo las kills Es que siempre han dicho el frag y así Pero es que el frag el Paraboy no viene siendo frag el Paraboy viene siendo support Y es que en vez de el order tiene muchas más skills que el de Paraboy el order si juega como un chinito como algunos dicen el tipo del diablo mire esta pelea en las montañas tú teniendo que tirarte para pelear pero fíjate en las armas lo que yo te estaba diciendo que tienen una skin loco la china está a otro level mi loco esa es carela que es rosadita sé que no te va a gustar hablando de recall pero no se le mueve ese tigre ay Jimmy ay Jimmy órale a Dios vamos a ver Paraboy vamos a ver Paraboy ay ya hablo deleteado menos de tal de segundos es menos de dos segundos deleteado iba a buscar lo otro para el colmo no lo ve no lo ve no lo ve no lo ve lo vio lo sentaron lo había buscado sentado Paraboy hace el verdadero detto Paraboy no Jimmy lo ayudó oh Jimmy lo ayudó a rematar papá pero fue Paraboy que se la llevó toda yo creo buena coño viendo a Paraboy en acción loco está otro level oíste nos cayó la boca pero a quién fue el que se llevaron para el lobby loco ahora no me fijé ahí no en serio claro porque ahorita lo presentaron ahí tenía las 5 kills no me di cuenta cuando lo mataron mira y Jimmy sigue tumbando gente Jimmy otro Jimmy Jimmy otro que juega muy bien también loco para 6 L viene siendo un cajilio de los chinos uy vamos a ver chinito imagínate estaba cagando ya no podía semana no va cogiendo oposición diablo y le va a cerrar a ella la zona ahora un tirito le van a robar esa kill uy lo va a tumbar y mira mira Paraboy tumbando gente oye Paraboy está loco un fire ahora mismo manín dice or coño yo soy Paraboy Uzumaki Paraboy Uzumaki compadre vamos a ver y que llevan ellos vamos a ver vamos a ver eso cuando lo pongan ahora miralo ahí oye Paraboy tiene 4 or 5, 9, 11, si 15 loco vamos a ver quien termina con la máxima de kills aquí vamos a contar a Killfee a ver a quien le dan la kill loco oíste no se pero esa Berry loco mira esa Berry te la viste un parecido a la M4 que a ti te gustó que la conseguiste hace poco mira esa M4 loco esa es la que yo te estaba diciendo viste color loro como dragón vale viste arigato el diablo mira el si usa el si usa por 4 coño el si usa por 4 se lo comien ya la ganan no me fijé en la Killfee tú lo viste ahí Paraboy con 5 kills carrito loco dios carrito ¿cuál es Orrido? eh este es Jimmy este es Orrido si y este es King y este ya tu sabes el papá de los papás ¿el Cajilio es? si Cajilio GG's para Nova que coño por fin gana una cuántas veces he visto todo esto de la pel